...se encuentra recorriendo la provincia de Buenos Aires, entre lo que es la gestión en el gabinete y también la campaña política, con vistas a octubre. Sí, la verdad que muy contento de estar en 3 de febrero con el Intendente, con Caín Arrabolini y especialmente con los padres de los chicos que tienen algún trastorno del desarrollo, en este caso del espectro autista, así que bueno, una reunión más en 3 de febrero, está la segunda de todas las que venimos haciendo a lo largo y ancho de la provincia, en este mes tan especial porque se celebra el 7 de septiembre el Día Provincial del Autismo y la verdad que trabajar en el marco que plantea el gobernador de integración, desde a través de una visión colectiva poder construir una sociedad con mayor bienestar en un tema tan sensible como este, donde los padres muchas veces se sienten solos y que hoy el Estado está presente, no solamente a través de una ley, sino a través de esta red que hemos creado con este programa provincial de Trastorno General del Desarrollo, que también nos acompaña la Fundación Banco Provincia, una fundación que está cerca de la gente, que la esposa del gobernador tiene un profundo sentido social y que bueno, fortalece esta idea de que el programa tiene que estar fortalecido por la participación de todos los sectores de la comunidad. Colia, y también con respecto a la campaña electoral, el respaldo es total a los candidatos del Frente para la Victoria. Absolutamente, el respaldo a todos los compañeros que forman parte de nuestro espacio en 3 de febrero, candidatos a concejal, encabezando la lista de nuestra compañera Marta Curto, y obviamente, tanto a nivel provincial como nacional, con el gobernador Scioli y todos los compañeros estamos apoyando nuestros candidatos, que en definitiva son los que expresan todo lo que se hizo en esta década, pero lo más importante es que expresan lo que se va a hacer y todo lo que tenemos pendiente, trazando, como dice el gobernador, la agenda de futuros.